La Comercialización de la Carne Con Tabaré, aparte que hicimos la carrera de la misma generación, ingresamos en el año 75 en la Facultad de Agronomía, los dos juntos, veníamos de secundarias. Fue Tabaré de Arre que lo enlazó y lo trajo para Inac. Yo lo conocí en el año 75 en la Facultad, con los 275 alumnos que ingresamos en ese año en la Facultad de Agronomía, o sea que compartimos toda la carrera, la hicimos a la par, los dos estuvimos compartiendo la generación 78 en Paisandú con otros 96 estudiantes y después quiso las cuestiones fortuitas de la vida laboral, que terminamos los dos por caminos distintos en Bella Unión, trabajando en el sistema cooperativo de Bella Unión. Y compartimos 20 años de trabajo con distintas responsabilidades, pero en una interacción técnica muy fuerte con él y con otros profesionales muy destacados que había en aquel momento en Bella Unión. Fue una época muy interesante, o sea que había una relación, éramos vecinos también, una relación profesional y personal importante. Bueno, cuando él asumió como ministro en el 2010, yo estaba en Argentina todavía, porque yo estuve 10 años en Argentina, y bueno, miraba con mucha curiosidad todas las cosas que él hacía en el ministerio, muy interesantes, y bueno, en el fin del 2014 me invitó a este desafío, me convenció, y bueno, la verdad que fue una época muy interesante porque fue como poner en práctica de vuelta aquella experiencia de trabajar en equipo que habíamos hecho. Yo no diría que se extraña, pero bueno, tuvimos estos años que compartimos que fueron muy interesantes, muy productivos. No me gusta decir extrañar porque el mundo sigue, el mundo avanza, pero estamos trabajando muy bien con el cambio de ministro. El ministro Benetsch nos reunió a todos los presidentes de los institutos y ratificó las líneas estratégicas que tenía el ministerio anterior. Con un sistema de trabajo muy similar al de Tabaré, ¿verdad? Sí, sí, y con una situación también especial en el sector agropecuario que me imagino que le ha requerido muchísimo esfuerzo y tiempo de dedicación, que distrae de alguna manera, pero todos los proyectos que INAC tenía y tiene y que requerían coordinación con el Ministerio de Ganadería han continuado con absolutamente la misma velocidad, la misma convicción, de manera que creemos que, bueno, este desafío al cual me sumé por invitación de Tabaré sigue en excelente camino. Recuerdo perfectamente en el otro estudio, a pocos días de haber asumido la presidencia de INAC, que también hicimos una nota extensa como esta, y usted me decía que iba a ser un periodo en su vida de permanente aprendizaje. Es verdad. ¿Cómo viene ese aprendizaje? Y absolutamente, muy interesante. Mi formación ha sido básicamente a nivel de agroindustria, trabajando en distintos aspectos de la agroindustria. Fui también productor arrocero, fui también productor ganadero. Y bueno, el sector ganadero lo conocía como criador por unos años que lo fui, y ahora lo conozco de adentro con esta visión agroindustrial que es muy interesante. Y realmente he aprendido muchísimo sobre cómo funciona este sector, que es muy interesante. Todos los días se aprenden cosas, y acá se aprenden temas del negocio, temas de las políticas públicas, temas de las políticas internacionales, temas de las relaciones personales con las cuales uno tiene que trabajar a diario, tanto a nivel de la organización como a nivel político, a nivel de la Junta. Una experiencia muy interesante, muy rica, y que realmente valoro la oportunidad de haber podido trabajar en esto. En este tipo de notas, más allá de ir a temas puntuales y específicos, como son los de la comercialización, promoción y etcétera de la carne, siempre es bueno hacer un paréntesis y hacer alguna consulta de estricto orden personal. Sí, con mucho gusto y nos gusta, digo, obviamente usted maneja los tiempos en la entrevista, pero bueno, uno también creo que somos personas, y las cosas que las estamos haciendo, las hacemos como personas que somos, y creo que nunca hay que perder de vista que atrás de todo hay gente que está haciendo esas cosas. Bueno, prometíamos antes de la anterior pausa que íbamos a mantenernos en Europa y ver qué está pasando en esta tan extensa y dura negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, y en el tema específico agropecuario, agrícola, cárnico, que es lo que nos compete. ¿Habrá una cuota de 300.000 toneladas aproximadamente con arancel cero? ¿Qué es lo que buscamos? Digo, buscamos Uruguay, Argentina y todo el MERCOSUR. Sí, a ver, parecería que por las señales que da la Unión Europea, 300.000 toneladas va a ser una cifra a la cual difícilmente se llegue. Las cifras que han manejado hasta ahora, formal o informalmente, las negociaciones son muy complejas, uno a veces puede ir y poner un papel arriba de la mesa y entregarlo, a veces hablar en un pasillo, o sea, las negociaciones son complejas y más cuando hay bloques detrás, ¿no? Y Europa, son 28 países, conocemos nuestra complejidad, que somos cuatro, imagínense la complejidad de 28, por eso. Ponernos de acuerdo en temas mucho más menores que estos nos cuesta cuanto más esto otro. Por eso, entonces, esas cosas son parte de estos procesos de negociación y hay que entenderlos y aceptarlos, más allá de que uno se enoja porque quiere terminar. Las señales de Europa son tan alejadas de las 300.000 toneladas y siendo realistas y tomando cifras que se han manejado en la prensa, han llegado a ofrecer alrededor de, ofrecer, ya digo informalmente, cerca de 100.000 toneladas. Bueno, ojalá sea más de 100.000. Y para cuatro países exportando es muy poco, ¿verdad? Es muy poco. Acá la cuenta que hay que hacer, la que importa, es como Uruguay, vamos a hablar como Uruguay y como carne, porque obviamente el gobierno tiene que mirar qué pasa con otros sectores, agropecuarios y no agropecuarios. Yo solamente hablo por la carne. La visión del sector lácteo es muy distinta a la carne, yo hablo solamente de la carne. Entonces, a ver, hoy Uruguay exporta 15.000 toneladas con arancel cero en la cuota 481, que como decíamos, capaz que es menos o no está en algún momento. Puede o no puede ser Inamoy. Exportamos 6.300 toneladas Hilton con un arancel del 20%, porque no es gratis, el Hilton es 20%. Después exportamos, hay otras cuotas que tiene Europa, que son cuotas para carne congelada, que pagan 20% de arancel y que las puede usar cualquier país. Como decíamos, creo que en el primer bloque, cuando Uruguay va a Estados Unidos y exporta dentro de cuota con cero, pero después exporta con 26, porque Uruguay, donde hay oportunidad de que la cuenta cierre, ahí se mete. Y Uruguay exporta increíblemente con 20% de arancel a Europa, carne congelada, en cantidades similares a lo que exporta de las otras cuotas, pagando 20. Pero además exporta carne pagando, por fuera de esas cuotas, pagando aranceles que pueden llegar a ser el 60 o el 70%. También exporta cantidades menores, pero también exporta. ¿Qué negocios? Y para algunos cortes... 70% de arancel. Noruega, por ejemplo, tiene aranceles, no me acuerdo ahora, pero 150, 180%. Y Uruguay exporta a Noruega. Pero bueno, todos los que exportan a Noruega, no todos, pero muchos pagan ese arancel. Entonces, más allá de que el arancel sea alto, lo que importa son las condiciones relativas de los competidores en ese país. Si todos pagan lo mismo, competimos caro, pero todos igual. Entonces, si uno hace la cuenta con una cuota preferencial, digamos con arancel cero, que nos podría dar Europa, en la medida que sea para carne enfriada, ojalá la mayoría, o una parte también para carne congelada, hay posibilidad de recolocar productos beneficiándonos de que ahora tenemos arancel cero frente a los otros aranceles que estamos pagando. Entonces, la cuenta que importa es cuánto se ahorra el país de esa cifra que se ha manejado, como de 200 millones de dólares que pagamos de aranceles en todos los mercados, una cuota de 100 mil a repartir, o de 120 mil a repartir, o de más si se quiere a repartir, cuánto repercute en eso que pagamos de aranceles actualmente en Europa y que bajaría. Y la cifra es importante. Uno quiere lo más posible, pero hay un beneficio y que eso es, en definitiva, es ingreso que hoy tienen las arcas públicas de Europa, que dejarían de tenerlo, en el caso de la carne, y pasaría a precio. Eso es casi automático. Pasa a precio del producto, pasa a la cadena de valor del exportador y termina pasando al consumidor final. No, y a la hacienda. Termina pasando a la hacienda. Hacia atrás a toda la cadena. Y no queremos dar cifras, pero hemos hecho las cuentas de que si fueran, por decir algo, 150 mil toneladas repartidas de una determinada forma entre los cuatro países, hay una repercusión significativa, no digo inmensa, pero hay una repercusión significativa en el aumento de ingresos que tendríamos por la colocación de carne, que seguiría derramando a lo largo de la cadena. Ojalá que ese acuerdo salga, ojalá que sea más de 100 mil, no creo que llegue a 300 mil. Y después lo otro que hay que ver es si esa cuota es ya o se la dan escalonada, que eso es lo otro que puede pasar. Bien, este viaje virtual que estamos haciendo, yo quiero hacer el retorno y poner los pies en la tierra en Uruguay. Un viaje virtual que podía ser mucho más largo si recorriéramos cada uno de los mercados que Uruguay tiene para sus carnes, por suerte. Realmente sí, de Estados Unidos hablamos poco, de Israel hablamos poco, que son, bueno, entre China, Europa, Israel y Estados Unidos es casi el 90% Hay más exigencias con el Coyer por parte de Israel hoy día, ¿no? Sí, 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 hay exigencias en cuanto al sistema de faena del animal. ¿Pero somos capaces de atender esas exigencias? Es una decisión de cada empresa, de cada planta de faena exportadora, tiene una exigencia que le pone la autoridad religiosa y sanitaria, digamos, de autoridad sanitaria de Israel. Perdón, para Doña María y Don José, Coyer es la faena ritual que exige Israel para la adquisición de los cambios. Exactamente. Vamos a hacer ese paréntesis y decirle a la gente. Sí, y está bueno aclarar, el mundo musulmán también tiene un sistema de sacrificio que se llama halal especial. Ellos, tanto el pueblo judío como el pueblo musulmán, entienden que por cuestiones históricas, religiosas, milenarias, el sacrificio de los animales se haga de determinada forma. Hoy Uruguay, en términos de faena halal, exporta, pero una cantidad relativamente baja, pero en Coyer es muy importante. Hoy Coyer, Israel básicamente, se exporta Coyer a otros mercados también, pero básicamente Israel representa cerca del 8% de nuestras exportaciones y es muy importante, es básicamente corte delantero, es una muy buena colocación para cortes delanteros. Con arancel cero, Israel es arancel cero. Ojo, es un mercado súper interesante. Interesante. Arancel cero tiene todos los países del marco sur, o sea, que lo que decíamos hoy, es cero, pero ahí competimos todos con las mismas reglas de juego. Pero acá sucede que Israel aumentó las exigencias respecto de la forma de hacer el sacrificio de los animales y eso le implica a las plantas de faena hacer inversiones. No son tremendas, pero son inversiones al fin que obligan a parar la faena, obligan a invertir, obligan a hacer trabajos de reformas y es una decisión que toma cada exportador. Quiero seguir atendiendo este mercado, tengo que hacer esas inversiones. Sabemos por comentarios de varios exportadores que muchos las están haciendo y algunos estarían llegando incluso en plazo, que es fines de mayo, el plazo que tienen, algunos capaz que se demoran un poco más, pero es una exigencia que llegó para quedarse. Y hace muchos años que se habla, ahora llegó para quedarse. Bien, vamos a una nueva pausa imprescindible para nosotros porque de esto vivimos. Y volvemos al paisito. Y volvemos al paisito. Muy bien. No, a mí no me gusta decir paisito, a nuestro país. A nuestro país. Ya volvemos. Muy bien. Y volvemos a laabouts. Muchas gracias.